Se sucede en los homenajes a las víctimas del choque que tuvo lugar el pasado miércoles en el río Danubio, entre un crucero y un barco turístico, y que tuvo terribles consecuencias, siete surcoreanos muertos y otras 21 personas desaparecidas. En el marco de la investigación, un juez húngaro ordenó este sábado el arresto formal del capitán del crucero. En cuanto a la búsqueda de los desaparecidos, las fuertes corrientes fluviales en el Danubio obstaculizaron una operación de rescate prevista para el sábado y la situación de momento no ha cambiado. Las autoridades dicen que se espera que el nivel del agua en Budapest descienda en los próximos días, lo que contribuirá a los esfuerzos para acceder a los restos del naufragio donde podrían hallarse los cuerpos de 19 surcoreanos y dos húngaros aún sin localizar. La policía ya ha identificado los siete cuerpos recuperados hasta el momento.